No puedo creer chicos, el nivel de nervio que estoy manejando es increíble, la re puta madre un partido áspero, duro, para los dos equipos, pero loco, o sea tipo Messi terminó con el botín sangrando, te das cuenta lo que es esto, está mal, está mal loco, la re concha tengo una bronca de la re puta madre ese penal, hay un penal que nos cobraron, son unos chorros de mierda, pero bueno nada, vamos a ver como ocurre, vamos a ver como van los penales ahora, no sé, ay tengo una bronca, una angustia Destruyendo los penales, vamos Argentina, como nos vamos, va Cuadrado contra Martínez, Cuadrado Bien, Tibu Martínez, leyendo el lenguaje corporal de Cuadrado, acertando el palo, estirándose mucho, excelente remate de Cuadrado Bueno, va Argentina, seguidos ingenieros, va Argentina Y Galego para arrancar, sí ¡Gol! 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 Lo último de Messi en este partido, esa bomba cruzada, excelente ejecución Gran ejecución de Messi, señoras y señores Upá, está goyco, ¿Gol? ¿Cómo lo ves a Tibu? Muy bien, muy bien, es importante, aunque no atajar, pero acertar el lado del primer penal A ver los penales, a ver Colombia. Y le va a pegar Davinson. Iba Sánchez contra Dibu. Recto a la pelota. Y le va a pegar Davinson. Contra Martínez. Para Davinson. Para Davinson. ¡Sí, Dibu! ¡Sí, Dibu! ¡Sí, Dibu! ¡Sí, Dibu! Nuestro arquero, Dibu Martínez. Atajó al final el arquero argentino. ¡Vamos, Argentina! Todavía con fe. ¡Vamos, con fe! Muy recto a la pelota. Abre el pie, Dibu Martínez excedente. Con el brazo izquierdo sobre su costado para poner la primera ventaja para Argentina. Bueno, ventaja si convierte a Argentina. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Con fe! ¡Con mucha fe! Atajó el arquero argentino. ¡Y no de Paul! ¡Vamos! ¡Esperado importante! ¡Va Rodrío! ¡Va Depol! ¡Va Rodrío! ¡Depol! ¡Depol, la reputa madre! ¡Que Terremil parió! ¡Sos un pelotudo! Gol con la madrín en primera y atajó el segundo. Y va por más. Y me toca el turno a Colombia. La quieres mirar, ¿no? Busca el ángulo y vas a dar Rodrigo. Lo vio que Ospina había adivinado el palo, lo ajustó más arriba, durísimo. Bueno, y le va a pegar Cerequina. El duelo ahora con Divo Martínez. Vamos, Divo. El diálogo de Cerequina con Divo Martínez. Es el que lo lastimó en el partido eliminatorio. 1 a 1 está el duelo de penales entre Argentina y Conectina. Le va a pegar Cerequina. Yo te conozco como Dice Divo Martínez. Y ahora Cerequina contra Divo Martínez. Martínez contra Martínez. ¡Sí! ¡Sí, Tomás! ¡Puto! ¡Puto, jodido de mierda! ¡No te jodido, Tomás! ¡Mirá! ¡Mirá vos te agajó Divo, loco! ¡Te puso el pecho! ¡Tomás! ¡Atrás hasta el campo en tu casa, pelotudo! ¡Tomás! ¡Tremendo! ¡Sí, Dios, gracias, señores! ¡Inolvidable! ¡Dramático! ¡Era cruzante! ¡El enlace impresionante Divo Martínez! Yo te conozco, yo te la saco. Le dijo ayer Benina que lo sacó del partido de eliminatoria. Obligó a Marchesín a entrar. El partido terminó empatrado. Tuve a aumentar en los penales una fortaleza límica tuya. ¡Tremenda! Del arquero argentino. ¡Vamos, Leandro! ¡Vamos, Leandro! ¡Vamos, Leandro! ¡Vamos, Argentina! ¡Con mucha fe vamos! ¡Le va a pegar Paredes! ¡Ira contra Ospina! ¡Va, Leandro, Paredes! ¡Dale, Paredes! ¡Dale, Paredes! ¡Dale, Paredes! ¡Sí! 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 ¡Vamos, Argentina! ¡Argentino! ¡Leandro, viejo, no más! ¡Vamos, Argentina! ¡Argentino! ¡Los Colombia! ¡1! ¡Paredes! ¡Vamos, Leandro! ¡Con fe, argentinos! ¡Con fe, con fe, con fe! ¡Con fe, Argentina! ¡Vamos al frente! ¡Vamos! ¡12-1 a la Argentina! ¡Otro más para Degu, oigo! ¡Hablaste en todos los penales! ¡No termina acá la noche de Martínez! ¡O sea, sigue! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Borja! ¡Vira, Borja, señores! ¡Aquí está el otro entero! ¡Aquí está Degu Martínez! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos, Degu! ¡Vamos, Degu! ¡Vamos, Degu! ¡Vos cómo hablas, boludo! ¡Es que tiene huevos! ¡Degu tiene huevos! ¡Tiene huevos, Degu! ¡Tiene huevos! ¡Cómo lo quiero! ¡La picaron todo! ¡Todo el equipo colombiano la estuvo picando, loco! ¡La estuvieron picando todo el tiempo, loco! ¡Parece gozando jugar a la pilota, la puta madre! ¡Vamos, Degu! ¡Vamos, Degu! ¡Vamos, Degu! ¡Vira, Borja! ¡Va, Borja contra Degu! ¡Va, Borja! ¡Va, Borja! ¡Gol de Borja! ¡Bien ejecutado! ¡Seguro, Siseño! ¡El partido está 12-2! Se lo grita con furia, con bronca. Lo hizo poner nervioso. Bomba fuerte al medio, arriba. Aseguró Borja. Gran noche de Degu Martínez. Adivinando el primero. Clavando de la mirada ahí a Borja también. Y atajando dos penales. Todo mérito de él. Bien ejecutado los penales que atajó. ¡Vamos, Argentina! Para mantener la diferencia. ¡Le va a pegar Lautaro Martínez! ¡Le va a pegar Lautaro! ¡Le va a pegar Lautaro! ¡Controfina! ¡Señoras y señores! ¡Vamos, Lautaro! 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 Última tanda de finales. No tiene margen de error Colombia. Siempre ahora está fuera. Y Argentina pasa a la final. Lo gana Argentina. Tres a la auxilio. Gritamos, sí. Para gritarlo en toda la Argentina. El canal de la selección. En la televisión pública. ¡Qué manera de sufrir por el amor de Dios! ¡Le toca a Colombia ahora! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, Dibu! ¡Contra Cardona! ¡Señoras y señores! ¡Cierra, Colombia! ¡Argentina va a la final! ¡Va Cardona! ¡Va Cardona! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos, Dibu! ¡Groso! ¡Genio total! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Dibu! ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Vamos, Dibu! ¡Vamos! ¡A la final, Loco! ¡A la final! Para vos, Neymar, vos decís que va a ganar Argentina. ¿Vos querés ganar Argentina? ¿Eh? La final la gana Argentina, papá. Argentina la gana, Loco. ¡Vamos! ¡El sado! ¡El sado los quiero a todos acá, Loco! ¡A todos acá, El sado! Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!